Amor, tengo una fantasía, yo quiero hacerla contigo por ahí Mírame a la cara para saber que te quiero, sabe que hoy te compré un mini nuevo Yeah, háblame sucio, háblame despacio, quieres despertar como Barbie en un palacio Pero no hay manera de escapar, si tú quieres algo vas a tener que empezar Uno sabe lo que es estar con una de estas locas, te miro a la cara pero te corre la boca Cada vez que la miro se pone más loca, me grita y le dije que I love this, nena, I love you, tu ropa se moja y ya se puso blue Que no prendan la look, esto es into you, te lo hago como Kenna, Barbie, Malibu I love this, nena, I love you, tu ropa se moja y ya se puso blue Que no prendan la look, esto es into you, te lo hago como Kenna, Barbie, Malibu Tomaré el papel de Kenna y tú de Barbie, tomaré el papel de Kenna y tú de Barbie Tomaremos dos pasacas y a Malibu, bitch y lo haremos como locos en mi cama, King Ay, dame besos y haré que vibre tu cuerpo en lo oscuro, ay me aventuro Déjame que fluya y seré siempre tuyo, dale si sabes que nos encanta pedir más Nuestro sudor y su mar, tu cuerpo se mueve como se rompe una ola en el mar Ya nadamos tanto que no hay vuelta atrás, si sabes que me gusta cuando te subís encima Y te hago mía, y te hago mía, I am tuyo y tú eres mía I love this, nena, I love you, tu ropa se moja y ya se puso blue Que no prendan la look, esto es into you, te lo hago como Kenna, Barbie, Malibu I love this, nena, I love you, tu ropa se moja y ya se puso blue Que no prendan la look, esto es into you, te lo hago como Kenna, Barbie, Malibu De cena me vas a comer, de postre yo te haré probar de mi chocolate blanco Te cae la crema del cielo Ponte el bikini que nos vamos a Cali a fumar y a tomar una caipi Vacacionar por el mundo en un barco Mientras aumenta mi cuenta de banco Ponte el bikini que nos vamos a Cali a fumar y a tomar una caipi Vacacionar por el mundo en un barco Mientras aumenta mi cuenta de banco Ponte el bikini que nos vamos a Cali a fumar y a tomar una caipi Vacacionar por el mundo en un barco Mientras aumenta mi cuenta de banco